... Así empieza la mañana entonces, buenos días Chapines, a empezar muy bien esta mañana, con ánimo, con energía, arrancando con muy buenos pensamientos, con la posibilidad de decirles que estamos en el programa 2.991, a punto ya de cumplir nuestros primeros 3.000 programas. Y así es como nos estamos levantando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y sobre todo con la mejor compañía, usted que está del otro lado, ya Guatemala en movimiento, vemos muchos automotores, peatones, las luces encendidas de las casas, ya estamos despiertos, empezando a disfrutar esta nueva semana. Y nos da muchísimo gusto que pueda estar con nosotros hasta ahora, vamos a arrancar de lleno porque hay mucho contenido, mucha información, aquí está todo el equipo listo y preparado para decirle muy buenos días, gracias por acompañarnos, listos para empezar entonces este recorrido de todas las semanas, este es Viva la Mañana, Anitza, feliz inicio de semana, feliz inicio de noviembre, feliz lunes. Qué rico, igualmente Ricardo, compañeros y buenos días a todos en casa. Sí, después de un fin de semana largo para muchos, venimos acá con una sonrisa bien puesta en el rostro, sobre todo en el corazón, pues solo cosas lindas nos depara a este inicio de semana y de mes incluso. Gracias por estar del otro lado, usted saldrá muy bien informado de casas y se queda con nosotros. Listo para empezar, María René, Alejandro, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Qué bien y ustedes? Bueno, el lunes, después del tiambre, después del relax, del fin de semana, arrancamos con mucho ánimo. Yo no dije nada, sí, por supuesto que arrancamos con mucho ánimo, como debe de ser, iniciando la semana y como decían y observábamos, esos celajes de noviembre, vieron que todo el fin de semana en las redes sociales todos estaban publicando fotografías de los celajes porque eran realmente bellísimos. Bueno, ya era un arcoíris maravilloso que se va aquí en la zona 11, que vamos a mostrar imágenes, o sea, lindas perspectivas para empezar este mes de noviembre, ¿verdad? Sí, ahora sí estamos en esa época, estamos en la bisagra del clima, estamos esperando una semanita más de lluvias, probablemente por la tarde, pero ya viene el frente frío, 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 descenso de temperatura, así que prepararse con eso, ¿eh? ¿Entieron ustedes la diferencia? Ya, la época de 10 años arranca, a mí me encanta. Agradable, agradable como debe ser. Sí, el frío, frío, frío viene hasta enero, así que tomamos de estar todavía esta temporada. Chicos, muy buenos días. Buenos días, vamos con el clima. Y feliz inicio de semana para ustedes y para ustedes también en su casa, vamos a platicar de varios temas, debo decir, relacionados con el clima. En efecto, Insigume y Conreda han anunciado una o dos semanas más de posibilidades de lluvias por la tarde, noche y madrugada. Tal y como lo estamos viviendo o lo hemos estado viviendo en los días pasados, el fin de semana, fue un fin de semana muy agradable respecto al clima y las lluvias que se presentaron en Ciudad de Guatemala, por lo menos, fueron de corta duración y de baja intensidad, es como se espera para los próximos días. Sin embargo, el suroccidente del país, el occidente y algunas zonas de Izabal siguen presentando lluvias un poco más frecuentes y más fuertes. Esto también es parte de la transición y empezaremos a vivir ya propiamente el clima de fin de año. El sol sale a las 5 con 59 hoy y se pone esta tarde a las 5 con 32. La posibilidad de lluvia para hoy es del 40%. El viento sigue predominando del norte y las lluvias y actividad eléctrica se prevén para la tarde o noche en un 40% de posibilidad. Hoy amanecimos un poquito más fríos que en la semana pasada. Estamos a 14 grados centígrados en este momento. Si usted ya lo percibió, pues bueno, aparte del impermeable, debe sacar un suetercito extra. Una recomendación para usted aparece en pantalla justamente ahora. Parcialmente nublado con posibilidades de tormenta eléctrica en el territorio nacional, sobre todo en la tarde, el frío comienza a sentirse con un poquito más de fuerza. Dos graditos menos para este lunes. Es así como comenzamos noviembre. Así empiezan entonces las condiciones climáticas. A tomarlas en cuenta, entonces, frente frío, a tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier contratiempo de las famosas enfermedades respiratorias. Exactamente, a salir abrigados de casa y prestar atención a niños y a personas de la tercera edad. Más adelante seguiremos profundizando en el tema del clima, pero hay otras noticias. La ponemos en contexto a esta hora de la mañana, así que contigo, María. Muchas gracias, muy buenos días a todos en Casita. Qué bueno que deciden amanecer junto a nosotros ya este 4 de noviembre. Y otro tema que vamos a poner en contexto, tema que vamos a analizar y tiene que ver con una dura realidad que enfrentan millones de jovencitas aquí en Guatemala y en la región. Cada día 20 mil menores dan a luz en países en desarrollo y al año son 70 mil las que mueren debido a complicaciones de parto. El escenario lleva a que el Fondo de Población de Naciones Unidas hagan un llamado para revertir el flagelo humanitario. Es una realidad que acentúa la pobreza e impide el pleno desarrollo de estas jovencitas y sus bebés. Más adelante nosotros vamos a platicar de las propuestas que se tienen tanto dentro de este organismo como las que tienen nuestras autoridades. Todo esto más adelante en contexto. Y por supuesto que también habrá la página deportiva que necesitamos abrir porque muchos eventos, no solamente fútbol, sino también la medio maratón en Xela y muchos otros eventos deportivos importantes. Comentaremos de todo lo que ocurrió este fin de semana arrancando con la decimoséptima jornada del torneo de apertura. Los cremas se convierten en el primer equipo clasificado en la siguiente ronda. También hablaremos del Barcelona que ganó el viernes y sigue de líder. Y el Real Madrid y el Atlético también ganaron. Cerca de la tabla. Todo esto será más adelante. Mientras tanto repasamos lo que sucedía un día como hoy. Solo que algunos años atrás, no solo en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo, la clasecita de historia tiene que estar presente en este día. En 1946 se constituye en París la UNESCO, un hecho importante. Mientras tanto en 1980 Ronald Reagan es electo presidente de los Estados Unidos. Hoy recordando este hecho también. También en 1998 el huracán Mitch causa 20.000 muertos y cientos de desaparecidos en Centroamérica, afectando gravemente a Guatemala. Y en el 2003 astrónomos europeos y australianos descubren la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento. Y sucedía un día como hoy. Bueno y comenzamos entonces muy tempranito. Como siempre, nueve minutos faltan para las seis de la mañana. Tenemos que comenzar con las noticias. Tenemos aquí Prensa Libre y la compartimos con ustedes. Prensa Libre presenta... Y comenzamos con el desarrollo informativo muy tempranito. A esta hora de la mañana, pandilleros reorganizan extorsiones, señalan a tres ex convictos. Fuerza de Tarea ha buscado a criminales de acuerdo a la información más relevante de lo que ocurre en el país. La fotografía central que nos muestra una solemne consagración. Monseñor Oscar Bián unge la frente de Cristo yacente de la recolección ante fieles católicos. Esto sucedía ayer. Además, en otros temas de fin de préstamo, presidente Otto Pérez dice que fondos son necesarios y no afectan el déficit fiscal, lo dice él. En otras cifras y temas de actualidad, 1.8 millones de niños serán vacunados contra el sarampión y la rubiola. Además, en otros temas importantes, el informe nos indica justamente la actividad deportiva, alcoholes vencen a rojos. Esto es lo que trae la portada de Prensa Libre. Mientras observamos imágenes de Calzada Roosevelt y nos vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos más información. A esta hora de la mañana, vuelta de página, la primera de ellas, justamente ahí tenemos salud de acuerdo a la información. Ahí está, liberación de tres pandilleros facilita extorsión durante los primeros seis meses. Se abrieron 506 expedientes judiciales en todo el país. Ahí están los datos por región, hay conexión con el delito, pruebas eficaces, 26 bandas se han desarticulado en el año 2013. De los 570 capturados, 390 son hombres y 180 son mujeres. El Ministerio Público no se ha pronunciado. Ahí hay una información completa y todo lo que ha ocurrido, por supuesto, a lo largo de estos meses por un tema tan importante como este. ¿Qué más trae este lunes, Prensa Libre? Una entrevista interesante. Otto Pérez Molina habla de la coyuntura. La deuda es manejable. No es alarmante, según las palabras de nuestro presidente. El gobernante asegura que el déficit fiscal del próximo año alcanzará el 2.2%. El mandatario, en entrevista en Prensa Libre, en una de las salas ubicadas fuera del despacho en la Casa Presidencial, justamente vemos allí esa fotografía, promete respetar instituciones de justicia, entre otros hechos y declaraciones que dice a través de esta entrevista que encontramos hoy en este matutino. Bueno, una más, antes de empezar con el recorrido y con los titulares, la campaña de inmunización, combate de sarampión y de rubiola. Justamente el programa comenzó en Santa Cruz del Quiché y terminará el 30 de noviembre en todo el país. La campaña beneficia a muchos, 1.8 millones de niños esperan ser vacunados. 60 millones será la inversión con el lema Pasa la Bola, Guatemala sin sarampión ni rubiola. Fue inaugurado en el centro de San Sebastián Lemoa, Santa Cruz del Quiché, la campaña nacional de vacunación contra estas enfermedades, de acuerdo, por supuesto, a un cronograma que ya está planteado para poder cumplir entonces con la calendarización y comenzar a vacunar. 5.55, más adelante estas y otras noticias formarán parte de Viva la Mañana. Y tenemos, por supuesto, titulares de la información. Vamos. Hoy en las noticias de Viva la Mañana, un muerto y varios heridos dejó el saldo de un accidente de autobús en Tichitepeque. Los detalles en instantes. Mientras tanto, alcalde de Santa Catarina Pinula responsabiliza a propietarios de vivienda por este derrumbe. Buscan ayudar a menores que no tienen padres durante celebración por el Día del Huérfano. En otros hechos, artesanos muestran su cultura y creatividad durante la presentación de los barriletes gigantes en Zumpango. En otras noticias, fieles católicos asisten a la consagración del señor sepultado de la Iglesia de la Recolección. En el mundo, nos ubicamos en Bolivia, donde un accidente aéreo deja nueve muertos en el noroeste de este país. Hay más noticias del mundo. Rebeldes Sirios realizan ataque en edificio de Damasco. BATRES, Mi Farmacia, presenta. 4 minutos faltan para las 6 de la mañana. 16 grados la temperatura actual en la ciudad capital. Y comenzamos entonces con el desarrollo informativo de algunos de los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana. Y es que las autoridades se encuentran investigando si el exceso de velocidad fue la causa del accidente de un autobús exturbano que causó la muerte de una persona y dejó a más de 30 personas heridas. Esto ocurría en el kilómetro 138, jurisdicción de San Antonio, Xuchitepeque, cuyo piloto se dio a la fuga. Dicen pues que venía algo bololombre, yo no sé cómo vendría, ¿verdad? Pero gracias a Dios no nos... estamos vivos. O sea, golpeadito, pues estamos vivos. Fue unos gritos de pánico, ¿verdad? Y ahí sí que dio varias vueltas cuando cayó al... al... al hular. ¿Cómo le ocurrió que lograron salir ustedes? Con la ventana, porque yo lo primero que pensé es en mi niño y no lo solté para nada. Y gracias a Dios que estamos vivos, ¿verdad? Y yo solo me recuerdo que venía muy rápido y dio vuelta, cayó a un barranco. Más o menos hasta este momento nosotros llevamos atendidos 34 pacientes y se han trasladado más o menos entre 14 a 16 pacientes al Seguro Social. Efectivamente es una muerte en arribo. El único que nos han reportado es un caso que desafortunadamente no se pudo hacer nada más. En otra noticia muy lamentable y en medio del dolor y la presencia de representantes del gobierno fue enterrado el menor de nueve meses de edad, Brian Yad Mas, quien falleció por deshidratación luego de haber sido salvado de una crisis de desnutrición severa en el municipio de Purula. Trabajo que de verdad no se descansa para estarle dando respuestas. No somos un país rico, como que nosotros quisiéramos que todas las familias tuvieran las mejores condiciones. Pero, aunque estemos en respuestas y lo que podamos hacer por nuestros hermanos. Tenemos ahora a la gemelita de Brian que está, entiendo ya mejor, ya el lunes creería que la pueden dar de alta para que vuelva nuevamente acá. Pero el trabajo con la familia se va a intensificar. Hoy estuvimos presentes en su hogar y vamos a buscar los mecanismos para que tengan el apoyo. Ya el empleo del padre es una buena señal de que estamos trabajando con él. Pues la verdad que él está bien, estaba bien. Y cuando se le empezó eso fue rápido y no tardó. Él estaba bien, se reía y jugaba y todo. Y continuando con la información, tenemos que hablar del clima, por supuesto, que nos va a ocupar también en esta primera quincena de noviembre, porque nos encontramos justamente en un proceso de cambio de temporada. Esto conlleva una serie de nuevos desafíos naturales. Y hablamos justamente con la coordinadora para la reducción de desastres acerca de la posición que tienen y las estrategias que pueden llegar a implementar por esta serie de cambios climáticos que pueden afectar distintas regiones de todo el país. Y recordemos, estamos listos ya para la entrada de un frente frío, aunque recién lo anticipamos, todavía van a continuar la inestabilidad y las lluvias en buena parte del territorio nacional. Temporada de lluvias que abarcó desde el mes de mayo, incluso algunas condiciones aún de lluvia durante este mes de noviembre se han presentado. Lo consideramos como un invierno dentro de las características normales. Ya los últimos meses, septiembre y octubre, que siempre son las donde se registra mayor condiciones de lluvia en el territorio guatemalteco, pues dejaron ver algunas situaciones. Aunque la temporada de huracanes concluye hasta el 30 de noviembre, nosotros mantenemos aún los protocolos por la situación de lluvias, monitoreos constantes con las autoridades y algunos ríos que aún registran incremento en su caudal, principalmente al norte y franja transversal del norte y Caribe del país. Ya ahora estamos en la transición a época fría, sistemas de alta presión o frentes fríos que ya están afectando el territorio guatemalteco. Esto genera ya el cambio de protocolo ahora para la atención de personas que resultan afectadas por el descenso de temperatura. Para esta temporada nos hemos preparado, estamos siempre en la disposición y en la coordinación con las autoridades.